Conmigo te salimos de rosa Nos llegamos antes de las doce Yo sé bien que parecemos mala Pero en el fondo tú me conoces Que en mi cama no voy a dormir Un viajero pa' antes de salir Donde sea la vamos a seguir Esta noche está bebé Pa' en salir y no volver Hoy no llego a mi casa La montamos en la plaza Sírvame un traguito más Uno pa' mí y otro pa' El que a veces se olvida Y solo hay una vida Aquí llego la trompeta Tini, tini, tini No estamos en la playa pero en bikini Ella no tomó agua, solo martini Ella no quiero amor, me puse en la mini Para salir de fiesta Bailando reggaeton en cámara lenta Le meten una cumbia, la que revienta Tome la lenta, tome la lenta Pará, pa' que tú a mi baby le metan hasta abajo Que los envidiosos se vayan pa'l carajo Mete la cadera, mueve todo lo que trajo Hasta que amanezca que de aquí no nos vamos Pa' que mil heridos le metan como saben Pa'lante, 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 pa'lante No le importa que graben Bailan pegadito porque casi no caben Que no le bajen Dice Esta noche es pa' beber Pa' salir y no volver Hoy no llego a mi casa La montamos en la plaza Sírvame un traguito más Uno pa' mí y otro pa' El que a veces se olvida Y solo hay una vida Ya no se enamora Ella sabe Que guarda su cora Bajo llave Esta noche no termina De Miami pa' Argentina Que no se enamora Ella sabe Guarda su cora Ya lo tiene bajo llave Terminamos la piscina En Miami o Argentina Esta noche es pa' beber Pa' salir y no volver Hoy no llego a mi casa La montamos en la plaza Sírvame un traguito más Uno pa' mí y otro pa' El que a veces se olvida Que solo hay una vida Aquí llego la triple T Triple T, triple T Llegó la triple T Triple T, triple T Llegó la triple T Triple T, triple T Hey Timi, Timi, Timi Mua Mua Gracias por ver el video.